El Perú El Perú Con mucho gusto he venido a compartir esta fiesta patrias que organiza la Escuela Alemania, quien tengo mucho cariño con mi hijita, no puedo hablar pero aquí déjenme decirle que con Alejandro Castillo venimos también de otro compromiso pero hemos querido estar acá para celebrar con ustedes esta tarde así que esta marinera ha sido con mucho cariño para todos ustedes Gracias ¡Eso y la forma! ¡Eso y la forma! ¡Eso y la forma! ¡Eso y la forma! Muy buenas tardes, más que una alegría, un placer estar aquí por primera vez acá en Chile, los danzantes Caballero de Guari del Callejón de Conchucos como los mexicanquilos, como bolinos que somos venimos a difundir nuestra danza por estas fiestas patrias que es de nosotros y con mucho amor y mucho cariño nos vamos a presentar por primera vez aquí y van a ver nuestra danza que tiene más de 300 años que la cultivamos de generación en generación y como ven acá mi niño ¿Dónde está? Ahí está un año y siete meses también va a bailar para ustedes y ya y ya y ya y ya y ya y ya ¡Sí! y ya y ya y ya Cuando nos ha llegado, nos debemos presentar A por el bus aquí, niño, por haber llegado bien En el barrio de la linda, así te debemos ver Tus amigas y palmiñales, contigo queremos bailar Que bien estás, ahora tienes que bailar Que bien estás, ahora tienes que bailar Tus amigas y palmiñales, contigo queremos 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 bailar Dos rosas, donde el espíritu de los países de origen Y los países está siempre presente Entonces la escuela es una escuela que está abierta a la comunidad en general Y muy especialmente a las comunidades de migrantes Esta presencia de alumnos peruanos nos ha hecho renacer y reforzar El espíritu de integración que debiera prevalecer en los países del continente Del consejo de consulta de la comunidad peruana Que ha elegido este colegio para hacer hoy día esta celebración Es una celebración que nos debe conectar a los padres A las madres, a los niños, a la juventud De todos los países de América Latina y el Caribe por lo menos Nosotros estamos destinados a ser una sola gran nación Porque es esta escuela La que primero remeció la conciencia de los propios profesores Y director de la escuela En términos de incorporar la cultura de nuestros niños A la propia manera de enseñar en este colegio Y fue en esta escuela municipal Donde por primera vez se empezó a cantar el himno nacional del Perú Al inicio de la jornada escolar, cada semana Nosotros somos el porteto Kalish Inconformado por yo, Jesús Heragle Rocío Gil, Tamara Reyes y Valentina Palomines Bueno, nosotros vamos a presentarle cuatro obras Que la primera es una obra muy demasiado conocida De Mozart en este aniversario del Perú ¡Aplausos! 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 Agradecer a Don Wilfredo por haber tenido la amabilidad de juntarnos una vez más festejando nuestro aniversario de Patrio. Yo soy el entrenador del Club Deportivo Inca del Sur, el equipo de la comunidad peruana que está participando en el torneo de la tercera edición en el fútbol chileno. Bueno, para continuar con lo que venía hablando nuestro compatriota, solamente si estamos hablando de nuestro querido Perú, recordar a Don Nicomé de Santa Cruz. Uno de sus poemas, y qué más no decirlo en este colegio que alberga a muchos de nuestros niños. A Cocachos aprendí mi labor de colegial, en el colegio fiscal del barrio donde nací. Tener primaria completa era raro en mi niñez, nos sentábamos de a tres en una sola carpeta. Yo creo que la palmeta la inventaron para mí, de la vez que una rompí, me apodaron Mano de Hierro. Por ser tan mataperro, a Cocachos aprendí. No, 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 no. ¿De dónde son? Y dice, qué linda la señora, ¿de dónde es mi reina? De Paramonga, y mira, sus ojos son como celestes, azules. De gato, y tiene dos. Qué bacán. ¿Su esposa, señora? Sí, qué lindo, caballero, qué lindo, tuvo ir a un velorio o algo. Trabajan cargando un bolsito. ¿Cuánto tiempo aquí en Chile? 17 años, y de casado. 24. Oh, o sea, que se conocieron en Perú. Te voy a presentar un chileno, va a ser. No, vente tú. Días, qué lindas. Mira, esta es la mujer peruana, chiquillos. Miren, qué lindas, qué hermosas, qué ramillete de flores maravillosas. Ay, que regalas un poquito nomás. Señora de mi corazón, ¿de dónde es usted? De los portables, ella tuvo que decir de los portables de Cabellos Prato. Mira, gran trabajo que estás haciendo, gracias a la Escuela Alemania, que siempre con la comunidad peruana nos presta el local, hace ceremonias, aceleran las fiestas patrias. Ulfedo acá, el gran organizador, y los peruanos acá presentes, decirles a todos un feliz 28 de julio y que continuemos trabajando por el Perú, acá en Chile, y sacando adelante a este país que nos recibe. Muchas gracias. 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 Muchas gracias por habernos entregado esa rica gastronomía, esos sabores, esos potajes que son producto de decenas de generaciones hacia atrás. Gracias. La experiencia de los actuales maestros, gente que ha venido aquí a Chile a enseñarnos. Muchas gracias en su 193º aniversario, porque a esta familia de chilenos y a mi señora que maneja estos brebajes podemos hacer felices a mucha gente cocinando desde nuestro pequeño restaurante, desde nuestra pequeña trinchera. Muchas gracias a ustedes. Tiene mucha, mucha, mucha cercanía a lo hemos saltado. Sí, la base es la misma, pero se le adicionan camarones también. Ya, ¿y cómo es el salteado? Ya, el sartén, el aceite y luego... La carne la adicionamos, o sea, la alineamos antes. Ya. Y claro, después... ¿Y con qué lo alineas? ¿Usas alguno aquí? Sí, tenemos la salsa nuestra de la casa. Ya. Que es una secreta. Claro que sí. 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 Y además del aceite, la salsa de soya y un toquecito de aje amarillo. Sí, es bueno, es bueno. Y es una delicia. Bueno, un cariñoso saludo para nuestro pueblo hermano. Con el cariño que día a día este par de chilenos los tenemos. Y con el cariño que todos los días tratamos de ensalzar su cultura y su gastronomía. La gastronomía y la cultura no tienen fronteras. Viva Perú, viva Chile, vivan estos dos pueblos maravillosos que se quieren día a día y que con este contacto que tenemos, con este cariño que tenemos del pueblo peruano, con esta generosidad del pueblo peruano, nosotros estamos motivados para seguir creciendo como un par de emprendedores chilenos. Los esperamos en Santiago de Chile, en la comuna de Peñalolén, en el área de la comunidad ecológica de Peñalolén. Antupidez 9401, local P. Una fecha importante para nosotros, acá en Santiago de Chile, tal vez un poco alejados de nuestro país, añorando estar a cada instante allá. Pero a la vez también hemos podido disfrutar, acá en Santiago de Chile, de las fiestas patrias peruanas, con eventos gastronómicos como el Perú Pasión, donde hemos podido juntar más de 70.000 personas en el Parque Quinta Normal. Y así como ese evento, hubieron otros eventos también que se hicieron por la fiesta, y más que todo se trata de disfrutar, de pasar estos 193 años de independencia, de libertad, de término de la esclavitud. Y acá nosotros siempre difundiendo la gastronomía, difundiendo lo mejor que tiene el Perú, tratando de siempre enaltecer el nombre del Perú con nuestra comida, con nuestra gastronomía. Tuvimos la visita del presidente del grupo Armad, que es la Asociación de Restauradores Marinos del Perú, don Javier Vargas. También estaba con todo el elenco de restaurant que vinieron de Perú, restaurant cevicherías y todo eso. También tuvimos la presencia de la chef Irina Herrera, que es representante de Sierra Exportadora. Ella es una gran embajadora de nosotros, embajadora de la gastronomía a nivel internacional, porque ella radica en España. Tenemos el privilegio, tenemos el orgullo de haber nacido en el Perú, que es una tierra bendita, es una tierra donde produce la mayor diversidad de vegetales, de frutas, de hortalizas, peces y todo. Que estas fiestas patrias se multipliquen en cada familia, en cada hogar. Nosotros acá, que estamos fuera del país, añoramos, extrañamos mucho, pero a la distancia un abrazo. Amamos mucho el Perú, amamos mucho nuestra cultura, nuestras costumbres y por ello estamos lejos, pero con el corazón más unido que nunca. Muchas gracias, verdad, y felices fiestas patrias, feliz 28 de julio, felices todos los peruanos. Hola Wilfredo, desde esta maravillosa ciudad de Chile, un saludo a todos mis compatriotas peruanos por el 193 aniversario de nuestra querida patria. Y sobre todo, un mensaje de gratitud, cariño, a todos nuestros cocineros chefs. Todos ellos siendo parte de nuestra gastronomía y queriendo pues cada vez más alagar a los paladares chilenos y por ende que nuestros productos sean mayormente conocidos y también reconocidos. Queridos compatriotas, me es grato dirigirme a todos ustedes en este 193 aniversario de la independencia de nuestro querido país, para saludar por nuestras fiestas patrias. Mi nombre es Comín Jerónimo Reyes, gerente general de empresas IncaFood o grupo IncaFood en Chile y Perú. El objetivo de IncaFood es en este momento hacer conocer más la diversidad de alimentos que podemos tener en el mercado peruano, diversificar más nuestros productos naturales acá en Chile. Llámese el choclo, la yuca, la papa amarilla, el maracuyá, la papaya, papa guairo, papa amarilla. Por ejemplo, maíz de Cusco, estamos traiendo este maíz de Huancayo, estamos traiendo maíz de Arequipa, estamos traiendo maíz morado. Pero nosotros somos, yo soy peruano, la empresa chilena, tenemos IncaFood Perú también, nos relacionamos con el mundo de comercio exterior. Importamos y exportamos. El 80% de los productos que vienen, vienen originarios de Perú. Estamos dedicados a importar más de 1.200 variedades de alimentos de Perú. Tanto productos manufacturados o productos procesados, que son productos derivados del agro. Por ejemplo, tenemos también el Yuyo, que realmente, nosotros somos la primera empresa que hemos importado Yuyo, que no hay ninguna otra empresa nacional o peruana o chilena que lo haya importado de Perú. Nosotros estamos ubicados en calle Salas 150, en la comuna de Recoleta. Y bueno, nosotros tenemos dos canales de venta. Tenemos canales de venta lo que es, lo que es puro macroempresas y otro canal de venta lo que es es para mercado, que es en la Vega Central. Realmente me siento muy acogido acá en Chile. Y cuando voy a Perú, nunca me olvido de las traiciones que hay en Perú. Estuve muy agradecido de ello y que vive el Perú, carajo, desde el extranjero. Vaya mis saludos desde Chile para todos los rincones del Perú. Para mí es muy grato dirigirme a todos ustedes en este 193 años de aniversario de la independencia de nuestro querido país. Sabemos que no es fácil vivir lejos de nuestra patria, de nuestras familias, de nuestras raíces. Pero somos más de 3 millones de peruanos que residimos en el exterior con gran esfuerzo, sacrificio, contribuyen al bienestar de nuestras familias. Y creciendo económicamente, de nuestro Perú y al de este hermano país de Chile, donde realmente vivimos. Bueno, yo estoy muy contenta de participar en este evento que nos está yendo súper bien. Tenemos arroz con pollo, ají de gallina, combinado. Es un plato típico de Trujillo, porque yo soy norteña de corazón. Tenemos este seco de vacuno también, que está súper rico, súper bueno. Y al alcance del bolsillo. Y hay buena comida peruana, que vengan, que acá vengan a disgustar todos los platos trujianos y platos peruanos. Contento de haber venido a Santiago a difundir mi pequeño arte culinario, aportando un poquito de la gastronomía peruana. En este caso, vengo del departamento de la ciudad de Tacna, dando a conocer a Caja China, acá en Santiago. Muy a gusto, una aceptación tremenda. Colmó, superó las expectativas y sigue superando. Y eso que recientamos en el segundo día. Bueno, muy agradecido acá con el pueblo chileno. Estamos aportando parte de nuestro conocimiento en lo que es cultura y gastronomía peruana. La verdad que estamos orgullosos por nuestras fiestas, que es un año más de aniversario que cumplimos. Estamos con Cántaro de Oro participando en esta feria. También estamos en la próxima apertura a unos proyectos interesantes. Tenemos los más platos caseros, que es, por ejemplo, tenemos ceviche, estofado de asado de tira. Y tenemos empanadas, empanadas clásicas, que es de ceviche, con una masa, pero la verdad que estamos... La verdad, un cariñoso y afectuoso saludo a todos nuestros compatriotas. Hoy día, este mes ha sido un mes muy especial para todos nosotros. Celebrando las fiestas patrias del Perú, feliz, preparando lo mejor que sabemos hacer, que es el ceviche peruano. Y en compañía de toda esta delegación de cocineros, de cevicheros, que venimos desde el Perú con mucha alegría. A compartir con el público chileno. Con Hernancito V de Daría Mar. José Huamán de la isla de Piuranito. Javier Vargas de Cebichería Pisis. Pero con limón peruano. ¿Con limón peruano? Sí, mira. Arma presente con estos soldados del sabor que le digo. Porque somos soldados. A pesar de este frío inmenso que nosotros todavía no nos acostumbramos. Estamos trabajando de las 7 de la mañana. Vamos casi en 500 ceviches vendidos. Esperamos llegar a los 5 mil. Soy Hernán Quinto, chef ejecutivo. Vengo de Lima, Perú. Y un cordial saludo para todos los residentes acá en Santiago de Chile. Un gusto y placer ha sido para servir a ustedes. Y para poder presentar mi gastronomía peruana que hay en Santiago de Chile. Gracias. Saludos para todos ustedes que recién acá. Y un feliz 28 para todos mis hermanos aquí en Santiago de Chile. Un beso. Yo soy José Huamán, de la isla de Peruanito. Un saludo para los hermanos peruanos acá en Chile. Y especial para mi esposa y para mis hijos. Para mis hijos, Henry, Anthony, UX y Feidy. Y para mi mamá, que se encuentre en Piura. Un saludo para Perú. Para toda la gente peruana. Que hoy en día estamos reunidos acá en Quinta Normal. La verdad, un saludo para el Grupo Valerio. Y también degustando el plato bandera que es ceviche. Y tenemos también el aeropuerto y ahí el ají gallín, el lomo salteado. Así que hay que venir a degustar. Este año, la verdad, ha sido mucho más que un esfuerzo. Nosotros siempre hacíamos el día domingo, ahora lo estamos haciendo tres días. Es un esfuerzo tremendamente, pero va a ser el resultado. El resultado es que tanto peruano y chileno estén degustando de una gastronomía peruana. Pero a un buen precio. Que eso es lo que también se le ha exigido a los restaurantes que compren. Mucho menos que en su propio restaurante. Este es un cerdo entero deshuesado. Está deshuesado, se le adereza solamente con sal natural. Luego es llevado a fuego lento con las brasitas de la leña. Y se cocina durante cuatro horas aproximadamente. Listo para comer. Luego que está terminada la cocción, se le echa la cervecita y listo para degustar. Para nosotros como país es muy grato poder contar con esta comunidad y hermandad entre el pueblo peruano y chileno a través de la educación. Y nosotros queremos desearles un muy feliz cumpleaños en sus 193 años. Y sobre todo a nuestros estudiantes, a nuestras familias que han optado por la educación pública en la comuna de Santiago. Y desearles, ¿no es cierto?, que podamos seguir construyendo juntos una educación que todos merecemos. Es especialmente grato darles una calurosa bienvenida a todos y cada uno de nuestros invitados a la conmemoración del 193 aniversario de la independencia del Perú. Lo hacemos con alegría, optimismo y la mirada puesta en el futuro. Llega a su término mi misión diplomática de más de cinco años en Chile, con esa firme y profunda convicción, aunque siempre con la inquietud de que se pudo hacer aún más y mejor. Consuelo y yo nos llevamos recuerdos imborrables de amistades forjadas a lo largo de tres oportunidades durante más de tres décadas en las que he tenido el privilegio de servir a mi país en Chile. En muchos de vuestros hogares, Consuelo y yo hemos sido acogidos con afecto y por ello estamos muy agradecidos por el cariño recibido. Hemos recorrido de norte a sur y desde remotas costas a lo más alto de los Andes, conociendo a los hijos de un país bendecido por su gente maravillosa y sus riquezas naturales. Antes de terminar quiero agradecer la presencia del presidente Sebastián Piñera y su esposa Cecilia que durante los cuatro años de su gobierno siempre nos brindó amistad, comprensión y mucho diálogo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, 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 bravo! ¿Alguna receta? ¿El tipo de ceviche que tenemos? ¿Por qué? La mejor semichería del Perú El mundo generoso de mi gente El ceviche tan sabroso como tú Fue creado tan deliciosamente El pescado en corte magistral Bañadito en jugo de limones Con aquí cebollita punto es sal Te aseguro que rompe corazones Con aquí cebollita punto es sal Te aseguro que rompe corazones Dime salud, salud, dime salud, salud El ceviche tan sabroso como tú Dime salud, salud, dime salud, salud El ceviche bandera del Perú Dime salud, salud, dime salud, salud El ceviche tan sabroso como tú Dime salud, salud, dime salud, salud El ceviche, bandera del Perú